¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor nos vas, lo brinda sin fronteras, tu corazón no entregas a cualquiera. Yo tengo ser de ser tu siervo fiel. Por siempre cantaré y viviré mi vida bien. Tienes mi amor, Señor, mi gran amor. ¡Suscríbete al canal! Amor nos vas, lo brinda sin fronteras, tu corazón no entregas a cualquiera. Yo tengo sed de ser tu siervo fiel. Por siempre cantaré y viviré mi vida bien. ¡Suscríbete al canal!